Bueno, pues ya me encuentro en esta área de tele y bueno, les presumo mi sala, me encanta. Estuve busque y busque opciones y entre modernas y más clásicas que aquí mi espacio, ya saben mi estilo, es un poquito más transicional, ecléctico, entonces no podía ser muy moderno, pero tenía que estar muy cómodo, ¿por qué? Pues porque aquí es donde vas a acostarte a ver la tele y quería que se hundiera un poquito y mandarlo a hacer, no me quería arriesgar a que no quedara como yo quisiera, entonces di con Ashley y bueno, pues me encantó la opción que tenía, como quiera, seguí viendo opciones y así fue como me decidí por esta sala, entonces la agarré en un súper descuento, bueno, entre comillas, es un súper descuento, pero realmente fue de la sala ganadora por ese motivo. Los cojines que están viendo son una mezcla entre H&M y otros que mandé a hacer, compré la tela y compré el relleno en Pottery Barn y la mandé a hacer con una costurera, así literal. A mí me gustan que los cojines se puedan moldear, si son duros se ven baratos, entonces pues así es como se acomodan, con un caratazo aquí en medio y ya los vas acomodando en pares o en tres, como tú vayas queriendo y puede ser de diferentes tamaños y así. ¿Por qué decidí poner pop de color? De repente tengo más cojines ahí que saco para darle como un refresh al espacio, porque tan monocromático, gris con azul puede aburrir, entonces quería darle un toque muy padre a esta sala y bueno, pues voy a estar cambiando constantemente de repente cuando es Navidad o cuando es Primavera o cuando es Otoño, pues eso se vale, ya tienes un tono neutro de sala y vas jugando con los accesorios. Esta mesita, también me preguntan mucho de dónde es, es de West Elm, me gustó por el diseño, porque era chaparrita y porque la puedes acomodar tanto de mesa de centro como lateral. Amor a primera vista, este cuadro lo vi en internet en una página que ahorita les voy a decir de Instagram que se llama 14.16 Galería y bueno, es una galería donde manejan diferentes artistas, entonces cuando voy viendo La Mona de la Perla, que realmente no tiene ni una perla, es como un reflejo, por aquí lo pueden ver, me encantó porque el estilo es clásico pero con un twist de algo irreverente, que son los dinosaurios, hay pajaritos y yo tengo también un tapiz de pajaritos y me gustó mucho el match y que no se veía tan femenino, como que tiene su parte femenina y masculina y sobre todo también los colores, el azul que comparto con muchos detalles de aquí de mi sótano. Bueno, el marco lo mandé a hacer el marcato, de hecho son dos marcos, es uno chiquito y uno grande y fue como que el accesorio final al cuadro para darle un poquito más de dimensión, que el color también se mezclara muy bien con todos los colores que tengo aquí de mis candiles y accesorios y bueno, es una pieza para mí única y muy especial. Aquí al lado tengo un perchero que lo puedes mover para diferentes áreas y este perchero me encanta porque normalmente cuando vamos a alguna cena, pues las bolsas las ponemos en una silla o en la sala inclusive y ocupan espacio, entonces se me hizo muy buena opción este perchero para ponerlo precisamente cuando tengas una reunión, que ahí sea el lugar de las bolsas. Bueno, ahora acompáñame al área del bar porque se me pasó un gran detalle, el espejo, el espejo lo que hace en tus espacios es ampliar abismalmente el espacio y lo puse tanto en el área de la tele como en el bar, pero no puse el espejo típico de color típico, puse uno muy especial, así que vámonos. Y bueno, ya nos encontramos en el área del bar y bueno, este espejo les tengo que platicar que es de un color muy especial, elegante, es ámbar, también hay color ahumado y bueno, natural y luego hay unos como avejentados, pero a mí me encantó este tono porque no se refleja el 100%, pero sí te puedes llegar a reflejar y se ve más amplio y con la luz se ve diferente y oscuro se ve diferente, entonces bueno, me encantó ese toque y son de Cial y Monterrey, ellos hacen también otro tipo de trabajos, también me hicieron lo del barandal de aquí de mi casa y bueno, pues me encantó. Otro de los accesorios que pueden ver por aquí, bueno, pues estas agarraderas que ven aquí son de Anthropology y me encantaron porque es en tono dorado, como patinado, opaco y bueno, pues le dio ese mix diferente a la moldura del mueble y me gustó mucho el resultado final. Estos que ven por aquí que es el refri, es un mini refri para guardar pues bebidas o por ejemplo traen botanas o el postre en alguna reunión, lo puedes guardar aquí sin necesidad de ir a la cocina y bueno, este también es una, como un refri de, realmente es un refri de vinos que guardan cierta temperatura los vinos y eso los conseguí en Palacio y bueno, ¿qué más? Esta área es como de música, como si fuera un escenario, nos encanta compartir con nuestros invitados, cantar, tocar el piano y bueno, pues aquí toman clases mis hijos de piano, viene un maestro y bueno, esta área todavía como que siento que tendría que cambiarle estos dos sillones, ya los tenía, pero a lo mejor le cambiaría por algo más exquisito más adelante y en esta esquina de aquí me gustaría ponerle como un árbol natural, entonces ya lo tengo en mi sala, podría ser algo similar o algo igual y bueno, pues de esta área, ¿qué les puedo decir?, muchos accesorios ya los tenía y yo los fui comprando, me gusta mucho comprar el wafer, ahí encuentro piezas únicas y también agregar algo de plantas en sus áreas, es algo, bueno, aparte que visualmente se ve muy bonito, es oxígeno y en Plan Shop fue donde conseguí esta maceta que ven aquí con este tipo de planta, muy Pinterest, entonces no dudo de volver a ir para poder escoger algún tipo de plantita para este esquina. Y bueno, vamos a platicar ahora de los tapices, este tapiz que ven por aquí son de pajaritos y me encantó el tono romántico y sí, femenino, ni modo, tenía que tener un toque mío esta área y bueno, este tapiz desgraciadamente cuando pasan los años ya se descontinúan, entonces lo compré en Deco Factory pero ya no lo tienen, pero el que sí tienen es este de aquí atrás que están viendo que es en color dorado con negro y lo pueden conseguir en Anthropology, ese mismo lo recorrí hacia el baño de visitas de aquí del sótano y me encantó el efecto. Y bueno, pues espero que les haya gustado este recorrido, ya es como que la parte final de mi sótano y bueno, pues más adelante les voy a seguir haciendo videos de decoración porque yo sé que les encanta y si tuvieron alguna otra duda que no haya incluido en este video, pues déjenmelo aquí en los comentarios de abajo para yo poderlo resolver. Muchísimas gracias por seguirme en mis redes sociales, estoy como Like Priscila y nos vemos muy pronto en algún otro video.